Bueno, ¿cómo anda bebé? ¿Qué hace ese bebé? ¿Eh? ¿Cómo anda bebé? ¿Qué hace? ¿Eh? Se agarra la mano, se hace un nudo en la mano, ¿eh? Pero tranquilo bebé que la cámara es la que engorda 5 o 6 kilos más. ¿Qué hace ese bebé? ¿Eh? ¿Qué hace ese bebé? ¿Qué se ríe? ¿Eh? ¿Qué se ríe bebé? ¿Eh? ¿Qué pasa? Angar. Angar. Casi, gordo. ¿Vamos, reina? ¿Un ratito? ¿Eh? Casi, bebé. Casi, bebé. ¿Eh? Mira, el niño teléfono, mi esposa. Se pone loco. Muestra el pitufo. Casi, bebé. ¿Cómo anda bebé? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda bebé? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese bebé? Casi, gordo. Angar. Esa mano, esa mano poderosa. Mano huesuda, flaquita. ¿Eh? Está flaquita la mano esa. Guay, lavaba. ¿Eh? Gracias por ver el video.